Bien, estamos con Pablo Cedrón, actor, director. Bueno, no sé si dirigiste alguna película. No, no dirigí una película, porque esta serie la dirigió mi primo, Andrés Cedrón. Bien. Guionista, ¿sí? Sí. Justamente me hablabas de esta serie que se acaba de estrenar, Romanos. Romanos, sí. Podés, justamente, arranquemos con eso. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué propone, qué realidad propone Romanos? Bueno, Romanos es una, digamos, una serie, una ficción que se ubica en un lugar en el futuro, vamos a decirlo para simplificar. En el futuro podría ser aquí, podría no ser aquí. Y en ese futuro hay una especie de sociedad o de sistema donde, bueno, hay una serie de cosas que están prohibidas. Y la gente va viviendo. En realidad, lo que lo muestran en esta sociedad son estos dos personajes que aparecen. Que los echan de una especie de multinacional o algo así, porque se reacomodan los capitales y los capitales se trasladan a otro lado. Eso se lo explica un señor con una terminología muy compleja, que es la de la economía. Y, en definitiva, quedan en la calle. Ahí se empieza a ver un poco esta sociedad, lo enrarecida que es y lo compleja y lo moderna, pero moderna, deteriorada. Y después ellos consiguen trabajo a través de unas máquinas que hay en la calle que son para la gente, donde vos interactuás con botones y les consiguen un trabajo en un lugar municipal donde su tarea consiste principalmente en satisfacer deseos sexuales de las obras sociales, ya sea de, no sé, juventud del esmaltado o serían las obras sociales de, no sé, de la construcción o de los ferrocarriles. Y ellos están vestidos de romanos. Esto yo, la primera versión que yo había hecho, y lo hicimos, lo actuamos con otros compañeros y lo vimos y nos dimos cuenta que algo le faltaba. Estaban hechas las situaciones, pero le faltaba como una especie de contexto, un mundo en el cual esto tuviera, no digo una coherencia, pero sí una pertenencia. Entonces fue ahí que a partir de ese momento empezamos a pensar un entorno, un entorno y una época más o menos, una época extraña, pero que no es tan distinta de esta. Tiene la particularidad de sí, de tener un idioma, hablan en castellano, pero lo que estaba un poco corrido de lugar son los vínculos y las sensaciones humanas, y los impulsos están ligeramente corridos de lugar y uno lo va viendo después de eso. Es de humor, naturalmente, a mí me gusta mucho el humor, pero es bastante particular en su punto de vista, el humor como está puesto, no son sketch, digamos. Sí, justamente, en un tono de comedia quizá plantea ciertas cuestiones que son angustiantes hasta incluso en este futuro distópico que se plantea, pero que incluso se pueden ver en la actualidad, obviamente sin ese tono trágico-médico. Sin esos acentos, digamos, claro, claro, sí. Se ven, se ven, no sé qué podría decir yo ahora, a mí no me sale o no me gusta intelectualizar mucho, pero sí se ve una especie de indiferencia, una especie de indiferencia afectiva, una especie de distancia entre las personas. Los vínculos están como sacados de un entorno de pertenencia, como si no hubiera biografía previa. Los hechos así, muy graves, parecen no tener gravedad y todo es muy, por momentos muy cruel, pero no están puestos los acentos en lo trágico, es trágico por lo desafectado que es, ¿no? Es cuanto yo podría decir, abstrayéndome un poco. Bueno, digo, por eso mismo, parece un mundo de fantasía. E incluso utilizaron recursos para ambientar este mundo de fantasía que transcurre en ciertos lugares cerrados, pero utilizaron un recurso que es el maqueteado de una ciudad, ¿no? Contanos un poco de dónde salió eso. Yo tenía, con remedios míos, tenía muchas cajas y una vez yo había hecho una pequeña ciudad, así solo por hacerlo, porque me gusta el trabajo manual. Y entre las cosas que barajamos cuando decidimos que le faltaba un contexto, un lugar, fue hacer, por supuesto, trabajamos sin un peso para hacer esto, porque lo hicimos con nuestros aborros. Entonces, no podíamos salir a la calle porque al salir a la calle teníamos que ambientar, o en un estudio grande ambientar cosas, lo que hubiera sido imposible económicamente. Entonces, hicimos los exteriores con maquetas. Hicimos una pequeña ciudad donde, bueno, esto para mí resultó un hallazgo porque no solo le dio un contexto, sino una especie de estética que termina por aceptarse, por supuesto que se nota, no está tratado de imitar la realidad, pero se nota, se nota que hay algo como irreal, que le viene muy bien, por lo menos a mí me parece, que le viene muy bien a las distintas situaciones que hay. Hay una serie de diálogos en la serie que son bastante interesantes, me parecieron a mí, como crítica a una sociedad, como decías, quizá desafectada, para con el otro, casi deshumanizada, si bien tu personaje y el coprotagonista también en todo momento se plantean las cuestiones que podemos sufrir todos. ¿Eso es una crítica o una mirada crítica de la realidad, o te parece que de pronto es solo una fantasía y es en un futuro moderno, lejano, no tan lejano como planteás? No, yo creo que si uno lo hace es un poco una crítica, es un poco una crítica, pero no es una crítica despiadada, es un chiste crítica. Sí, es verdad, los dos personajes, el otro es Pablo Plandolit y yo, los dos se dan cuenta de que algo no está bien, pero no, esa misma sociedad los ha hecho limitados, como esas personas no pueden analizar realmente nada, no pueden verse a sí mismos en ese entorno. Notan que algo está raro, pero no podrían determinar qué es, sus límites van hasta ahí nomás, porque son seres condicionados precisamente por esa sociedad, y la sociedad los ha hecho como la sociedad es, lleno de, digamos, su capacidad de análisis llega hasta ahí nomás. Después vamos a ver qué van a suceder otras cosas, por supuesto, pero en ese momento serían incapaces de abrir un juicio. El personaje mío abre un poco más de juicio acerca de lo que pasa, pero se equivoca, no sabe bien por dónde. El otro es todo lo contrario, el otro acepta que todo está muy bien y que él repite un poco las consignas de la televisión, es una sociedad basada en el éxito, bueno, hay cursos de éxito, cómo detectar el fracaso. Si le reclama al psiquiatra, no, pastillas. Quiere pastillas para ser igual que los demás, solamente, no le importa por qué, y el psiquiatra, bueno, es una especie de personaje funcional al sistema, donde lo quiere acomodar para... Bueno, tiene una forma, tiene elementos que son comunes a hoy, pero, digamos, está... Es una crítica usada solamente como cosa humorística, por lo menos para mí, ¿no? Claro. Pero trata temas, vos en un momento planteas, o tu personaje en algún momento plantea, que se preguntan qué es lo que pasa después de la muerte, depende de la obra social. Claro, claro, depende de la obra social que vos tengas. Eso, por ahí, mi personaje a veces tiene alguna salida un poco más inteligente, pero él realmente lo piensa así, que todo depende de la obra social, porque ellos trabajan para obras sociales, y además le ayudan a la gente a cumplir su deseo, mejor dicho, a saber cuáles son sus deseos. En esa sociedad la gente ya no desea, no sabe bien qué quiere, entonces ellos se ocupan de eso, ¿no? Y, bueno, hay muchos actores conocidos, hay otros que no son tan conocidos, hay muy buen elenco, las situaciones están planteadas desde el punto de vista realista, como actuación, ¿no? En ningún momento está el chiste o el punto suspensivo para la carcajada, porque tampoco hay carcajadas así, están medio escondidas a veces, sí. Bueno, pero eso a veces también es del cheite, ¿no? Que no se ría, pero que tampoco sea un gag de... Me gusta dejarle a las personas algún rincón para ellos mismos, ¿no? Darle todo. Nosotros como espectadores de verdad que nos dan, muchas veces nos dan todo, todo, y que ya nos dan como una fibra donde están las vitaminas ya sacadas, uno no hizo nada. Claro, se subestima. Y un poco así, nos llevan para allá. Claro. Con una escena, con una música que nos lleva a decir, bueno, esto es triste, esto es alegre, esto es un poquito más picante. A mí como espectador me gusta un poco más intervenir. Me gustan las cosas donde uno puede intervenir más. Bien. Leía en una entrevista que trabajaste en un criadero de chanchos. Ah, sí. Que hiciste pozos para postes, campintero. Hace un montón, hace un montón. Demoliciones. En Demolición trabajé en Francia, sí. ¿Vendiste matracas o fabricaste matracas? También, en España vendí matracas, fabricamos matracas. Fuiste mozo, cocinero y guía del Parque Nacional de los Glaciares. Sí, sí. También limpié cassette de audio, entre las cosas más raras que hice. Y estuve a punto de limpiar cadáveres, cosas que no quise hacer, porque dije, ya es mucho, ya es mucho. Tengo miedo de que esto me afecte. Claro. Y justamente sobre esto, no siempre te dedicaste a la actuación, que muchas veces pareciera ser un espacio donde una persona que hizo tantos laburos, que evidentemente los habrás hecho por necesidad. Por necesidad, sí, nada más. ¿Cómo te sentís como actor en un mundo que quizá, como hablábamos antes, no permite o no está abierto a que gente de distintas extracciones sociales o populares... Y es difícil llegar a esa conclusión. Yo, es verdad que en la mayoría, yo he tenido que trabajar de otras cosas por necesidad, como bien lo dijiste vos. Me dedico a la actuación desde los nueve años. Yo empecé a estudiar, la primera vez que empecé a estudiar, mi vieja me llevó a un lugar que tenía Rudy Chernikov, que daba actuación para chicos chicos. Después sí, tuve la suerte de hacer algunas que otras películas, siendo chico. Pero conforme me iba haciendo grande, yo tenía que trabajar. Yo tenía además la conformación familiar. Yo estaba acostumbrado a ver que todos laburaban y, si bien eran todos artistas, mis tíos y mi viejo, también eran de extracción social de la obrera. Entonces para mí no había nada raro. Yo necesitaba trabajar, iba a trabajar o haciendo pozos, o alguna demolición o alguna mudanza. Lo que vos planteás es totalmente cierto, porque es muy difícil que alguien de esa extracción social llegue a ser actor o llegue a ser director. Realmente son de otro perfil las personas. Con lo cual yo veo personalmente que sí, que los actores enfocan un personaje o abarcan un personaje siempre con una misma respuesta. Porque en fin de cuentas nuestro trabajo es una parte de opinión, una parte de análisis. En mi caso yo no me gusta analizar mucho las cosas, porque si nos queda dando vuelta en la cabeza, en las ideas, y no se llega a la acción, que es lo principal para mí que tiene la actuación. Entonces, claro, uno siempre ve un tipo de persona actuando. Acá, ¿no? Haciendo los personajes, distintos personajes, como lo puede hacer un actor, mejor, bien, mejor que otro, más convincente, más gracioso, otros son más serios. Pero siempre hay una determinada mirada que tiene que ver con la clase social. Y en el cine yo también veo eso, ¿no? Los que dirigen cine veo... No es una crítica, es una tendencia que veo que hay. Quizás yo creo que en otros lugares, no sé, en otros lugares, yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, por lo menos en una época, no sé ahora, actores habían estado en la guerra, habían combatido, había muchos actores que habían sido barman o habían tenido restaurantes, yo creo que todavía eso existe allá. Mira, acá no, acá es distinto. Sí, en Francia, por ejemplo, un poco más también, pero se parece un poco más acá. Pero sí, en Francia, de golpe, qué sé yo, Depardieu toca la guitarra, sabe de música, sabe hacer cosas. Bueno, él es un caso particular. Pero, digo, Tata Cedron, me hablabas de tu tío, ¿no? Sí, a mí, de mi tío, sí. Un tipo con una mirada política y muy social. Sí. Creo que antes hablamos de otros trabajos que hiciste, creo que incluso cuando hiciste trabajos de humor, como fue Chachachá en su momento, también hay una mirada crítica, ¿no? Esta cuestión del Batman o Superman argentino. ¿Hay algo de eso? Sí, un poco, sí. Está desmitificado también, ¿no? Yo nunca me metí en política, ¿sí? Para decir los momentos jodidos que hubo acá, por causas familiares, pero yo nunca me metí. Sí, fui a ver. Yo llegaba tarde, yo era chico, ¿no? Fui a, cuando vino Perón a Gaspar Campos, en ese momento había una gran influencia del tema Perón. Fui a Gaspar Campos a ver si estaba Perón, tardaba mucho en salir, no salió, me agarró hambre, me fui. No salía, mirábamos la ventana y no salía. Después cuando murió Perón también hice una cola enorme, enorme, así que llovía, era interminable para ver el muerto. Llegué casi hasta la subida así del Congreso y después también me agarró. Después cuando subió a Cámpora, iba con toda la columna que iban a sacar a los presos políticos, que iban a, no me acuerdo, a la cárcel de voto. ¿De voto era? Sí, o casero. O casero, no me acuerdo, pero una cola larguísima. También me agarró hambre, dejé, abandoné la cola, me fui a tomar un submarino. Pero yo había ido por motus propios, no, nunca por una organización. Sí, me llama la atención las congruencias que hay. Eso yo lo usé mucho para el humor. Las congruencias entre una persona que dice cierta cosa o esta cosa y las cosas que hace. Yo era el sexólogo paraguayo, yo lo saqué porque yo había trabajado de peón de un paraguayo que era albañil. Yo lo saqué de ahí. En realidad yo no inventé nada. Lo que yo inventé era el contexto. Este hombre, yo le hacía, yo ya había trabajado de albañil, le hacía el pastón, llevaba los baldes y pude conocer toda su interioridad. Porque para mí no se trata de imitar un personaje. Imitar es, puede imitar, hay muchos imitadores y muy buenos. Yo no tengo ese don, es un don. Pero no hay que imitarlo, yo creo que hay que verle lo de adentro. Este personaje no era un argentino que hablaba con acento, era una persona que tenía esas características y sus impulsos propios por un lugar donde había nacido. Y eso es lo que yo hacía. Porque lo había sacado de ese hombre. Que esta serie esté online, web, en la plataforma cine.ar, que anteriormente era Odeon. Habla de una nueva tendencia, que quizá, te pregunto, si te parece que está tendiendo a que la televisión, en el cine, deje en lugar a la plataforma web online. Te pregunto eso primero. ¿Y qué tiene que ver eso con quizá las políticas de cultura? La semana pasada o la anterior semana tuvimos mucho revuelo y mucho se habló del tema del Inca. Sí, yo ahí no sabría ser profundo o desmenuzarlo porque hay que conocer. Yo no sé cuál sería la tendencia. Nosotros hicimos esta serie hace cinco años y con una duración de cada capítulo dura ocho minutos. Pensábamos que lo que venía en la web era eso y por ahí eso nos iba a permitir colocarla en un programa más largo donde nos pusieran, qué sé yo, antes del curso de cocina y la gimnasia o antes del mundo odontológico. No sé lo que va a pasar. Agradezco que podamos mostrarla, que podamos mostrarla acá. Ahora, respecto del otro, del Inca, y hay que ver primero qué quieren hacer con el Inca. Hay cosas que son inaceptables porque es importantísimo tenerlo. Es inaceptable, pero todavía no se entiende bien qué quieren hacer. Si lo quieren hacer más transparente, me parece bien, muy bien. Muchas cosas habría que hacer las más transparentes que hay. Ahora, si lo quieren hacer tan transparente que desaparezca, no, hay que ver. Hay que ser... Se han hecho un montón de cosas gracias a eso. Algunas más o menos, algunas. Pero yo creo que eso tiene que seguir, me parece. Pero crees, por tu experiencia, por lo que conoces, que la política de financiamiento al cine, no solo en el Inca, incluso también de privados, es suficiente. En Argentina es poca, baja. que vos que por ahí sos del mundo nos podés contar un poco. a ver cómo podría yo contestarlo de una manera. Yo creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien. No puedo decir que es poca, porque estamos en un país que no nos damos cuenta. Nosotros miramos Buenos Aires, pero está devastado este país. Entonces no se puede. Tampoco es que... pedir tanto más, porque hay muchas necesidades reales. Hay gente que... Hay gente de nuestro medio que no se da cuenta realmente de donde vivimos y todas las limitaciones que hay. Pero por lo menos que se mantenga igual. Eso sería... sería lo que a mí me parece justo. Lo que a mí me parecería justo. Pablo, muchas gracias por venir. Pablo Cedrón, actor, guionista y bueno, un personaje de nuestro cine y nuestra televisión. Bueno, muchas gracias.